12 y 13 y 14, 15, 16 ya lo tiene vamos rápidamente a la palabra pues y vamos a leerlo todos juntos honrando al Padre, honrando al Hijo, al Espíritu Santo y dice así esto manda y que más y enseña ninguno tenga en poco tu juventud, oiga lo que dice la Biblia pues ninguno tenga en poco tu juventud si no, se de ejemplo de quienes, de los creyentes número uno, en palabras número dos, conducta número tres, amor número cuatro, espíritu número cinco, fe número seis pureza trece en tanto que voy a ocuparte en que en la lectura la exhortación la enseñanza 14 dice no descuides el don que hay en ti o sea no sea cobarde pues porque alguno por cobarde están descuidando el don que Dios les ha dado hermano va y se va a ir al infierno si no se arrepiente porque los cobardes tienen su parte en el lago de juego dice la Biblia entre tanto que voy a ocuparte en la lectura la exhortación y la enseñanza no descuides el don que hay en ti que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del previterio 15 ocúpate en estas cosas deje el whatsapp deje las redes sociales ocúpese más en las cosas de Dios ocúpate en estas cosas permanece en ellas no solo hable de ellas permanezca en ellas ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto donde en todos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto que dice su Biblia te salvarás a ti mismo Timoteo y a los que te oyeren sientes hermano Pablo se interesa y le dice a Timoteo para que te salves tú y los que te van a escuchar también ahora entiende usted porque yo le predico hermano porque yo no quiero salvarme solamente yo también quiero que usted sea salvo por Cristo Jesús y si en algún momento el Señor oiga le habla lo corrige como dice Pablo lo exhorta pues no se enoje siéntase contento y sabe porque le digo siéntase contento y porque me siento contento yo porque hermano he entendido que el padre que me llamó un día de las tinieblas a una luz admirable ese padre iglesia no es alcahuete de nadie él no anda acuchuchando pecado y si Dios te usa dale gloria a Dios si él te usa dale gracias a Dios porque antes cuando estabas apartado de Cristo quien te usaba el diablo sus demonios cierto o no es cierto amén hermanos claro que sí por eso hermano hoy yo tengo un gran compromiso hermano en esta tierra con Dios y con la gente con el pueblo de Dios yo trabajé con jóvenes y ya están los hermanos que me acompañan porque son de la misma iglesia mano a Mauri mano a Rudy son de la misma iglesia ellos saben hermanos que yo trabajé con jóvenes hermano trabajar con jóvenes no es fácil se necesita una gran paciencia porque mire hay jóvenes que son obedientes y hay jóvenes que son rebendes hay jóvenes que son ovejas y hay jóvenes que son cabros hermano que a veces dan ganas de sacarse el sitio hermano y fa pegarle en su corazón hermano para que si o no hermano si ese me va a pegar a mi ni que mi tata fuera ni tu tata te pega porque es alcahuete sabe que lo que me dice la Biblia a mi mire pues les decía que trabajé con jóvenes quiere pasión hermano pero en esa pasión ya sabe que le dice sabe que lo que le dice Pablo a Timoteo miremos este versículo hermano ahí adelantito está mire lo que dice Segunda Timoteo Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 1 mire lo que le dice Pablo a Timoteo pues le dice Pablo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará quienes a los vivos y a los muertos jóvenes usted que está vivo dele gracias a Dios hay jóvenes que ya se murieron se murieron en las drogas los mataron por andar con malas juntas porque dice la Biblia que se junta con un necio necio será y el que se junta con un sabio sabio será pero dice que el que se junta con un necio los dos van a ser quebrantados o sea los dos van a ser desaparecidos en esta tierra hermano es cierto o no es cierto mucho joven por juntarse con gente que uno debe de juntarse hermano han terminado re mal han fracasado en la vida algunos están en la cárcel algunos están allá en el hospital algunos están en el cementerio esperando que venga hermano el Rey de Reyes y Señor de Señores su nombre Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación los que ya se murieron se murieron sin esperanza hermano triste lamentable pero usted que está con vida es rebelde malcriado contestón que más desobediente mentiroso medio cristiano y medio mundano tiene dicha de arrepentirse hoy y ponerse cuenta con Cristo Pablo le dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino dos que prediques la palabra está oyendo presidente está oyendo hermano presidente de los jóvenes y no solo presidente de la iglesia local hay presidentes que hoy también vinieron a acuerpar esta actividad también esta palabra para usted que prediques la palabra predique la palabra no le cuente chistes a los jóvenes predíquenle la palabra enseñenle la palabra eso sí con toda paciencia y con toda doctrina que la palabra de Dios Pablo le dice a Timoteo eso sí ten cuidado también de la doctrina que le vas a enseñar porque hay doctrina de hombres y está la doctrina de Cristo hermano la doctrina mire pues la doctrina de hombre no cambia la doctrina de Cristo cambia transforma libertad y hace cosas grandes en nuestra vida amén hermano vaya pues que prediques la palabra que instes oiga que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende reprende que más exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que sino que teniendo comezón de oír se amontonarán aún maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas a los chistes pero tú Timoteo oiga lo que dice pero tú Timoteo sé sobrio oiga en todo soporta las aflicciones las aflicciones haz obra de evangelista y cumple tu ministerio se da cuenta hermano estar con jóvenes no es cualquier cosa hermano por eso es importante que usted se prepare con la palabra estudie la palabra hay gente que no está de acuerdo que alguien estudie hermano hermano hay gente que dice no dice yo no tengo necesidad de estudiar porque a mí el Espíritu Santo me revela si es cierto hay cosas que el Santo Espíritu nos va a revelar pero necesitamos hermano de un maestro pero eso sí que sea un maestro conforme al corazón de Dios que te enseña la palabra no cuento no chiste no fábulas porque hay maestros maestros en teología doctorado bachiller y tanta cosa pero sabes cuál es el problema que te enseñan un evangelio barato un evangelio a su manera un evangelio donde no tocan el pecado sino que el pecado lo hacen a un lado y solamente se enseña lo que le conviene por ejemplo solamente te hablan de bendición de prosperidad de que arrebata tu bendición hermano las bendiciones no se arrebatan las bendiciones nos buscan a nosotros si yo no voy a arrebatar mi bendición no hermano la bendición me busca la bendición te va a buscar a ti señor recibe esos medios aplausos señor mire yo le entiendo que usted no aplauna tal vez porque es priviteriano yo respeto los priviterianos los priviterianos no aplauden digo yo pues ni modo sus razones sus motivos pero dice el salmo 150 en adelante que todo lo que respire alabe el nombre de su creador mire pues los árboles le dan palmas a Dios sabía usted eso no sabía eso si los árboles cuando hay viento mire se hacen hay cristianos que están todos tiesos mire ah pues para chatear y para buenos hermanos el gallo el gallo mire el gallo a pesar de que es un animal le da palmas a Dios mire hermano ese animal no se baja del gallinero sin antes Cristo vive yo digo que sé lo que dice hermano en su canto no lo entiendo pero yo me imagino que eso le canta Cristo vive oí el gallo oí dice está cantando si para más el gallo está cantando y usted bravo está en su cama por eso alabe a Dios hermano mire hermano miremos un versículo más y ahí nos vamos a centrar en el versículo que leímos anteriormente quiero que me acompañe rápidamente a Mateo hermano vamos rápidamente a Mateo Mateo capítulo 23 vamos rápidamente hermano Mateo capítulo 23 y su versículo mire lo que dice el 23 15 de Mateo cuando yo encontré esta palabra hermano digo yo que tremendo hermano lo que dijo Jesús y si yo no me pongo las pilas yo soy uno de ellos le dije Mateo capítulo 23 versículo 15 dice hay y que es el hay dolor sufrimiento angustia la pregunta para quien es este hay para quien es oiga lo que dice la Biblia pues hay de vosotros escribas y fariseos que hipócritas sabe como me llaman a mí algunos que no me pueden ver y son cristianos son evangélicos y aquí están el día de hoy sabe como me dicen a mí ese hermano Marlon tan fariseo que es tan legalista que es sabe por qué sabes por qué decís eso sabe por qué decís eso porque te gusta estar en el pecado y te gusta estar en la iglesia te gusta servirle a Dios y te gusta servirle al diablo a la misma vez cantas alabanzas a Cristo y al rato estás escuchando tigre del norte bronco temerarios brindis como estás tan enamorado del novio de ese peludo como no te va a caer mal la palabra por eso hermano presidente mire hágame un favor va a ver revísele el teléfono a la señorita y se va a dar cuenta dígale que es que se meta ahí donde está todo lo que es galería y se va a dar cuenta que ahí va a tener música mundana alabanza del hermano Pedro Canil va a tener alabanza del hermano César Cetino va a tener alabanza de quien más hermano Magno Morales pero también ahí tiene reggaetón ahí tiene perreo ahí tiene bachata ahí tiene salsa un montón hermano que las alabanzas las escucha con su aparato y la mundana con auriculares porque sólo él y el demonio que está adentro lo oye nada más pero sé que lo que dice sigue diciendo este versículo hay de vosotros escribas y faliceos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho que dice y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros que tremendo hermano mire pues yo bendiga a los hermanos que salen a evangelizar salen a predicar salen a anunciar las buenas nuevas yo bendiga a aquellos hermanos que salen a veces a dar tratados de la palabra de Dios gloria a Dios por eso hermano pero una cosa te voy a decir cuando un muchacho venga de allá afuera perdido está bien que venga si quiere venir borracho marihuanero mujeriego bienvenido a la casa de Dios pero cuando ya está en la casa de Dios hay que enseñarle esta palabra para que la palabra lo vaya limpiando lo vaya purificando es cierto no es de la noche a la mañana pero de que la palabra lo cambia lo cambia porque sería una tristeza y una vergüenza que tenga cinco años y sigue siendo el mismo mundano de antes como duele esta palabra hermano que alguien me diga hermano usted es un hipócrita porque mire está viendo el pecado y se lo está tragando usted cree que me voy a sentir contento yo bravo porque porque me están diciendo la verdad pero si yo soy uno de aquellos hermano que no ando contemplando el pecado escuche bien porque es el pecado que señalamos no es a ti no es a ti mi hermano mi hermana es el pecado que señalamos pero a veces el pecado que está es lo que hace que tú te molestes siempre el pecado hermano siempre el pecado sabe por qué atacamos el pecado porque el pecado es el que mata a muchos cristianos está oyendo por eso atacamos el pecado no atacamos al hermano atacamos el pecado que ya se metió en el hermano porque sabemos que ese pecado lo va a matar o lo está matando o ya lo mató porque la paga del pecado es muerte va a ser regalo de Cristo es vida eterna cuando venga un muchacho a la iglesia venga si usted mira que el muchacho viene bien mundano viene a la moda pues dígale al muchacho joven la palabra de Dios dice que si usted ama al mundo el amor del Padre no está en usted amo usted a Cristo amén lo amo va después de todo eso pues que moda ni que nada porque el mundo su deseo van a pasar pero aquel que hace la voluntad de Cristo ese va a permanecer para siempre en el reino de los cielos no se conforme iglesia hermana solista la amo en el amor de Cristo no se conforme con cantar en esta tierra hermano y agradar a Dios como te amiga la gente sino también escuche bien lo que le voy a decir metámonos en la mente de ir a cantar un día al mero mero hermano si dígale papá yo no solamente quiero cantarte aquí en la tierra papá yo también quiero ir a cantarte allá arriba arrodillarme delante de ti y tirarte mi corona que un día me vas a dar y decirte santo 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 eres tú por los siglos de los siglos hoy si hermano ya veo 15 minutos más van a agarrar 35 minutos y nos bajamos de aquí nos quedan 15 minutos vamos rápidamente pues hermano donde empezamos porque le leí todo esto porque iglesia lo que hoy se necesita en esta tierra sabe que se necesita sabe que es lo que necesita hermano la gente allá afuera de nosotros los que andamos con corbata con saco sabe que sabe que quiere ver la gente de nosotros oiga pues que bonito nos miramos bien corbatados bien planchados aunque sea de 250 el saco que anda pero se mira bien presentado porque porque usted no está presentando a ningún comelón de frijol en esta tierra usted está presentando al mero mero que un día lo llamó y le dio ese ministerio le dio ese talento le dio ese don a él está presentando usted si a veces los mundanos a veces se visten no todos algunos se visten bien elegantes hermano y le sirven al diablo y anda bien elegante cuanto más yo cuanto más usted en la cuantice de la biblia en apocalipsis 1, 6 y 7 que somos reyes y somos sacerdotes para la gloria de Cristo pero sabe que quiere ver la gente de nosotros allá afuera mire pues es cierto no nos quieren ver encorbatados y entacuchados no hermano tampoco tampoco pero sabe que quiere ver la gente de nosotros allá afuera digo de nosotros no de usted de nosotros lo que la gente quiere ver allá afuera de nosotros son ejemplos amén ejemplo en qué número uno dice la palabra ejemplo en palabra así dice su biblia así o no por eso dice ninguno tenga en poco tu juventud si no sé de ejemplo a los creyentes o sea a los hermanos primeramente a los creyentes en qué palabra yo le pregunto a usted cómo habla usted cómo habla usted habla como cristiano o habla como mareo cómo saluda usted cuando se encuentra su hermano allá afuera saluda como hijo de Dios como siervo de Dios o saluda como mundano o como mareo cómo hermano dice que cuando que llevaban a Jesús oiga pues llevaban a Jesús para crucificarlo dice que Pedro hermano se apartó de él y dice que por allá adelante encontró un grupito de gente y dice que esa gente le dijeron a Pedro Pedro ¿por qué huyes? ¿acaso no tú no eres uno de ellos? no yo ni los conozco más adelantito encontró otro grupo dice que le dijeron Pedro ¿acaso tú no eres uno de ellos? ¿qué dijo Pedro? no maestro ya lo había negado dos veces la tercera vez fue cuando dijo yo no lo conozco y le dijeron a Pedro sí vos sos uno de ellos Pedrito porque hablas igual que ellos porque se conoce el cristiano por la forma de hablar cuando el cristiano habla yo le bendiga pastor yo le bendiga siervo yo le bendiga hermana solista yo le bendiga siervo del grupo yo lo bendiga siervo del Señor puro cristiano habla pero sabe cuál es el problema que cuando se encuentran al amigo allá afuera se encuentran aquel amigo mundano allá afuera los le encuentran y los primeros que dicen que onda vos Simón buena onda órale hay hermanos que cuando saludan a su hermano hace que onda vos un día le dije a un hermano hermano y usted porque saluda así cuando muy empezó la pandemia hermano usted porque saluda así hay hermano lo que pasa que por el coronavirus se puede uno contagiar por eso uno si saluda mentira le dije son mentiras hay gente que no se quiere contagiar del coronavirus pero el corazón anda igual que esa bocina miren negro de pecado tiene odio tiene rencor tiene envidia que más no le habla a su hermano tiene hipocresía ese es el problema yo decía en una ocasión siquiera hubieran mascarilla para el corazón así no entra nadie hombre de como no hay no lo digo por usted que trae mascarilla no se sienta mal hay por mí lo dijo hombre estoy diciendo de este hermano que lo encontré un día saludando así de esa manera salude como siervo de Dios que enfermedad ni que nada es más si la enfermedad es para que le llegue le va a llegar aunque no salga de su cueva la enfermedad lo va a llegar a buscar porque eso está escrito pero si usted es obediente a la palabra cualquier enfermedad que quiera llegar a su vida no llegará y si llega es porque usted dejó de hacer algo con Dios dejó de orar dejó de ser humilde hoy se ha vuelto orgulloso ya se infló de orgullo cuando lo encuentran en la calle nos saluda solo cuando pasa aquí saluda a todo el mundo y cuando lo encuentran en la calle ni siquiera voltea a ver la gente porque yo conozco gente así hermano que en la iglesia le saludan a usted cuando usted los encuentra en la calle ni te conozco vos los encuentro en el centro comercial ni los conoce saber quién sos ya vine vieja ya vine viejo dice el patojo y cuando sube aquí arriba que le bendiga hermanos que le bendiga a siervos mire hermano que tan hipócrita este patojo el cristiano se conoce por la forma de hablar y de eso usted tiene que ser ejemplo que onda vos caballo que onda vos por su sobrenombre no que le bendiga a mi amigo como estamos mire lo invito a la iglesia cuando cuando va a la iglesia sabe que le va a responder este patojo algún día algún día voy a ser como vos algún día voy a cambiar así como Cristo te cambió pero si usted llega todo atarantado a hablar a este otro atarantado los dos atarantados que va a querer venir a la iglesia este patojo hermano no va a decir yo para ser como vos mejor no soy nada yo para ser como usted mejor no soy hermano es que la gente lo que quiere ver son cambios son ejemplos allá donde yo vivo hay una escuela grande y hay una gran pared y en esa pared hay un escrito y pusieron ahí y quiere que le diga quien lo puso los católicos y si pusieron algo bueno porque dicen quieres que la gente cambie cambie tú primero dije yo se la echaron buena un like eso es lo que quiere la gente que usted sea diferente usted sea ejemplo en palabra que más hermano que más dice su biblia ya vamos a ir terminando hermano ejemplo en palabra que más conducta como es su conducta hermano como es su conducta tiene buena conducta o tiene mala conducta usted como lo califica su pastor como buen joven hay patojos en la calle que andan haciendo mates con la mano te van a hacer sabes que la conducta es muy importante si o no hermano si o no hermano la conducta es muy importante en nuestra vida si antes usted antes de ser evangélico cristiano usted tal vez era un atarantado allá afuera tal vez le hacía muecas a la gente con la mano tal vez le mentaba el 10 de mayo a la gente hoy que está en el evangelio ya no antes de ser cristiano evangélico tal vez usted hacía muecas con las manos con los dedos hoy que está en el evangelio ya no que su conducta allá afuera sea buena señorita también no sea cusca allá afuera hay señoritas mi hermano parece puro gusano en braza van en la calle van de cusquera van de moverse ni bien miran a los patojes van de cusquera déjate de cusca si no nadie la va a respetar ¿está contento? ¿está contento? vaya pues sed ejemplo en palabra en conducta en conducta viene esto y dice en amor amor amos de a dios amos de a dios amos de a dios que dijo señor que dijo que dijo dios que dijo jesús el mandamiento es amarás al señor tu dios con todo verdad que no dice con la mitad para que no dice con todo tu corazón que más con toda tu mente que más con toda tu alma que más con todas tus fuerzas y así mismo vas a amar a tu prójimo como a ti mismo como voy yo a amar a esa dice la señorita si me quitó mi novio peleando por novio no le hablas porque te quitó ese peludo tal vez no era para ti dios lo hizo a un lado porque eso es así hermano pero el amor por eso dice juan amado no amemos de palabra amemos de hecho y de verdad dile pues cuando el joven la señorita ama a dios de verdad oiga pues no le importa si el novio no le hace caso no le importa si el novio la dejó no le importa si el novio le falló pero que no le falle a Cristo es más importante porque ha entendido que el mero novio se llama Cristo Jesús el cual nunca falla y nunca te miente a ese llamar llegó la hora del culto 2 de la tarde muy bien que casualidad que a las 2 de la tarde te llama el novio y te dice Lupe mira quiero platicar con vos aquí saliendo de la aldea no sabe a donde hermano saben se va a meter usted mira quiero platicar con vos a las 2 de la tarde porque a esa hora tengo tiempo dice el novio pero como la muchacha ama a dios y le dice mira ahorita ya va a hacer hora del culto así que me voy a la iglesia a adorar a mi padre aquel que si me ama y si querés platicamos después del culto después de la campaña no en el monte porque no somos animales vamos a la casa a platicar a platicar se viene la muchacha porque ama a dios mira una moda por ahí está bonita la moda pero dice dios por el medio de juan que si yo amo las modas del mundo no te puedo amar a ti papá y lo que el mundo me ofrece tú no me lo ofreces pero si me ofreces cosas grandes preciosas hermosas que son eternos no son pasajeras así que adiós modas bye vamos a servirle a Cristo hermano si mire pues no hay necesidad que usted se meta a las modas para verse bonita no hay necesidad que usted se meta a las modas para verse bonito no hermano desde un principio papá te hizo bonita desde un principio papá te hizo bonito verdad que si hermano verdad que cuando saliste en el viento de tu mamá verdad que no saliste ayer lo dije hermano lo voy a repetir otra vez usted va a decirte puro disco rayado que me importa diga lo que diga hermano verdad que cuando saliste del viento de tu mamá verdad que no venía raro verdad que no hoy de viejo se está volviendo raro el hermano verdad que cuando naciste en el viento de tu mamá verdad que no venía raro no hombre te hizo Dios y hombre tienes que seguir cierto nada que afeminado hombre nada que mitad hombre mitad mujer nada que sos hombres y rasgo femenino o sea rasgo de mujer no hombre hombre porque si no te van a confundir allá afuera y te van a decir te miran bien vestido como hombre te van a respetar te van a mirar mal vestido puro raro hombre o sea hombre con rasgo femenino o sea como que medio hombre media mujer sabes que van a hacer no te van a respetar si es posible te van a tocar las nalgas porque yo he visto algunos con el respeto de lo que se merece pero mi hermano algunos no se respetan tabade soy uno de un cristiano hermano y no me da pena decirle nalgas porque la vida le lo dice y si hay 24 ahí habla de las nalgas léanlo si quiere no tiene ética el hermano y usted si tiene ética compórtese como siervo de Dios pues no ande de mundano allá afuera ay tan chulas mis pinturas chulas eso no es chula hermano verdad que cuando saliste el vientre tu mamá no saliste con el pico rojo verdad que no cuando saliste el vientre tu mamá no saliste pelada de la ceja va que no cabal completa te hizo Dios mire hermano aquí en tierra fría digo yo gloria a Dios por aquellas mujeres que no hay necesidad que se echen achota en la cara no yo digo que tal vez por el frío que se vuelven coloradas las mujeres digo yo gloria a Dios por eso pero hay una que no se miran rojas pálidas se miran así ingratas yo cuando miro a una muchacha que mire que se atasca la cara de masía o de rostizador saber que será lo que se echa hermano pero cuando vi una muchacha toda blanca puso hermano digo yo que no será hermana del Michael Jackson esta ingrata digo yo porque Michael Jackson era morena su piel porque no le gustó como ser moreno y como tenía billetes se cambió la piel se puso piel blanca horrible se miraba hermano seamos ejemplo hermano espíritu si usted está en el espíritu va a entender esta palabra y va a obedecer esta palabra si usted no está en el espíritu usted no va a entender esta palabra y va a seguir igual algo que le dijo Dios algo que le dijo Jesús a Nicodemo Nicodemo todo aquel que ha nacido del agua de la carne carne es y aquel que ha nacido del espíritu espíritu es aleluya el espíritu no va a permitir que tú andes pintada pintarrajeada peor con esos aretotas que andas en las orejas no, 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 no 22.11 de Proverio dice que los aretes solo son para los animalitos para aquellos que hacen de aquellos que matan el día sábado pónganse de pie mamita lavó en el amor de Cristo gracias pastor una vez más anciano de la iglesia que Dios los bendiga hermanos jóvenes ánimo en el nombre de Jesús gracias por darme ese privilegio estar con ustedes hermano Nicolás que Dios le bendiga a usted y a su familia hermano donde quiera que esté no se olvide de Dios que Dios lo bendiga lo guarde y lo cuide allá en ese lugar hermano hermano del grupo gracias por el sonido bendiciones que Dios lo bendiga Dios lo lleve con paz y bendición a todas las hermanas solistas que Dios le bendiga también ánimo en el nombre de Jesús a seguir caminando gracias por ver el video